¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy feliz de que estés acá. Ponte muy cómodo porque se viene un video, uff, papá. Amigos, en esta ocasión vamos a hablar de mi país, México. Les voy a compartir 10 cosas que muy seguramente tú no sabías. De hecho, muy probablemente yo no sabía de estas 10 cosas. Y pues nada amigos, sin más preámbulo vamos a comenzar con las 10 cosas que no sabías de México. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Punto número 1. el parque más grande de toda Latinoamérica está en este país, en la Ciudad de México, justo el bosque de Chapultepec. Tiene 678 hectáreas, lo cual significa que es casi el doble de Central Park allá en Nueva York. Punto número 2. ¿Sabías que la Ciudad de México alberga más de 170 museos? Esto lo convierte en la segunda ciudad con más museos en el mundo, solo por debajo de Londres, Inglaterra. Punto número 3. México es uno de los países que más posee diversidad lingüística. En México, amigos, se hablan 69 idiomas. Evidentemente predomina el español, pero contando lo que son las variaciones lingüísticas como son lenguas indígenas, bueno pues son 69. Punto número 4. Amigos, este punto es muy 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 interesante. La Ciudad de México ha ganado alrededor de 400 record jeans. Y sí, eso lo convierte en la ciudad con más record jeans en toda Latinoamérica. Oigan, pero qué cura porque mayor número de personas desnudas. Ciudad de México fue sede del lugar donde más personas bailaron thriller al mismo tiempo. La mayor cantidad de personas besándose al mismo tiempo. La taza de chocolate más grande del mundo o el altar de muertos más grande del mundo. En fin, amigos, estos y muchos más han sido los record jeans de la Ciudad de México, solo la Ciudad de México. La gastronomía mexicana es de las mejores del mundo, eso no me lo pueden negar. La UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad la gastronomía mexicana. Oye, es que cómo no, o sea, las enchiladas, el menudo, el mole, los frijolitos sabrosos, así, ¡ay, Dios mío santo! Cabe de mencionar, amigos, que México es el mayor exportador de maíz, chile y chocolate en todo el mundo. Punto número 6. Amigos, el volcán más pequeño del mundo que está aquí en México, está justo en Puebla. ¿Saben cuánto mide? Aproximadamente 13 metros. Como te digo, está ubicado en Puebla y se llama Cuescomate, creo que sí se dice, pero qué interesante este punto, yo real no lo sabía. Punto número 7. Un mexicano descubrió la televisión a color. Este cuate se llamaba Guillermo González Camarena y fue el encargado de crear justo la televisión a color. Punto número 8. La Universidad Nacional Autónoma de México es la más grande de toda Latinoamérica. Con esto nos referimos a la matrícula, es la universidad que más alumnos alberga. En cuanto al tamaño del campus, es la número 6 de todo el continente. Punto número 9. Volviendo a la comida. México es el mayor productor y exportador de aguacate, tomate, papaya, guayaba, mango, cerveza, obviamente tequila y pantallas planas. Ah, qué interesante, wow. Además de ser la cuna del chocolate y uno de los principales exportadores de café. Wow, no sabía eso. Y por último amigos, el punto número 10. Estoy seguro que tampoco lo sabías, pero según Happy Planet Index, el segundo país más feliz de todo el mundo, gracias a la estructura social y todo este tema, no sé, el modo de vida, la cercanía que tienen los seres queridos, la música, los valores, la comida y todo este rollo, pero según esto, México es el segundo país más feliz del mundo. ¿Quién será el primero? Amigos, espero que hayan disfrutado de estas 10 cosas que muy seguramente tú no sabías de México, de hecho ni yo. Espero hayan disfrutado del video, si fue así, denle like, comenta tu parte favorita, inclusive cuál punto ya conocías, comenta también cuál punto no conocías y nada amigos, denle like, compartan, suscríbanse, ya saben qué hacer amigos y gracias por estar de nueva cuenta aquí en este mi canal. Les mando un abrazo, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, yo soy César y nos vemos en el próximo video.